Marisol está siendo convocada a Rimo la Rima. Sí, sí, cópero, sí, cópero. ¿Aceptas? Sí, sí, claro. A ver qué tal le queda. La no coordinación de toda esa belleza es fenomenal. Así Martita goza del programa. Y te desayuna. Exacto, yo estoy desayunando y chismiando. Ya salió el nombre de Lambda García como personaje de la máscara. ¿Estás en la máscara o no? No sé. Creemos que está en la máscara. Tendría que ver la máscara todos los domingos para ver si estoy o no estoy. Ya. ¿Podría ser que a Marión? Sí. Yo ya tengo mis versos. Ahora sí que se la dediqué a la Jun. No, es culpa de la Jun. Y Marisol le está escribiendo a Cristiano Ronaldo. Ok, ¿ya lo tienes resuelto? Ahí vamos. Ok, ya está todo atelético, pero hubo un pequeño percance. ¿Cómo la... cómo se llama? La de Cenicienta, la hermana otra de Cenicienta. Exacto, no entró la zapatilla. Ya se resolvió el problema, ahora sí eres la Cenicienta. Pero espérate. Muy patón. Cristiano Ronaldo, ¿han de enamorado? Ni modo, señora, ya se lo ganaron. ¿Eres o no eres? No les voy a seguir. Vean la máscara. ¡Vale! ¡Vale! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.